La potencia motriz del fuego Nicolás Leonard Sadikarno normalmente llamado Sadikarno fue un ingeniero francés pionero en el estudio de la termodinámica. En 1824 publicó su obra maestra, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, donde expuso las ideas que darían forma al segundo principio de la termodinámica. Este principio permite determinar el máximo rendimiento de una máquina térmica en función de las temperaturas de su fuente caliente y de su fuente fría. Cuando Luis XVII envió a Carnot a Inglaterra, para investigar el elevado rendimiento de sus máquinas de vapor, se dio cuenta, que la creencia generalizada de elevar la temperatura lo más posible, para obtener el vapor mejoraba el funcionamiento de las máquinas. Poco después, descubrió una relación, entre las temperaturas del foco caliente, y frío, y el rendimiento de la máquina. Toda máquina, que sigue este ciclo de Carnot, es conocida como máquina de Carnot. El ciclo de Carnot se produce cuando un equipo, que trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la fuente de alta temperatura, cede un calor Q2 a la de baja temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior. Como todos los procesos, que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse. Entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría, y cede calor a la fuente caliente, teniendo, que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría se denomina máquina frigorífica, y si es ceder calor a la fuente caliente, bomba de calor. Este ciclo se compone de cuatro etapas reversibles y, en consecuencia, es un ciclo reversible. Un sistema se somete consecutivamente a los siguientes cambios de estado reversibles. Se parte de una situación en, que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a temperatura T1 de la fuente caliente. En este estado se transfiere calor al cilindro, desde la fuente de temperatura T1, haciendo, que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse, pero absorbe calor de T1, y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura tampoco lo hace su energía interna, y despreciando los cambios en la energía potencial y la cinética, a partir de la primera ley de la termodinámica vemos, que todo el calor transferido es convertido en trabajo. La expansión isoterma termina en un punto tal, que el resto de la expansión pueda realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí el sistema se aísla térmicamente, con lo, que no hay transferencia de calor, con el exterior. Esta expansión adiabática hace, que el gas se enfría hasta alcanzar exactamente la temperatura T2, en el momento en, que el gas alcanza su volumen máximo. Al enfriarse disminuye su energía interna. Se pone en contacto, con el sistema la fuente de calor de temperatura T2, y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura, porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica, que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiéndose, y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta, y el calor es nulo, habiendo, que comunicar un trabajo al sistema. Un motor de Carnot es un dispositivo ideal que describe un ciclo de Carnot. Trabaja entre dos focos. Tomando calor Q1 del foco caliente a la temperatura T1. Produciendo un trabajo W, y cediendo un calor Q2 al foco frío a la temperatura T2. La máquina de Carnot también puede funcionar en sentido inverso. Denominándose entonces frigorífico. Se extraería calor Q2 del foco frío aplicando un trabajo W, y cedería Q1 al foco caliente. Tomando calor Q1 del foco caliente a la temperatura T2. El espacio gratitud es unutri. Más, un persa- liquido. Hogs don智, b,VC con un juego, nos fijaron en oro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video